Con la venida de la presidencia, compañeras y compañeros, la paridad debe garantizarse en nuestro país como convicción y obligación del gobierno, no como discurso hueco. Por ello, la designación de personas, embajadoras y cónsules que representan a nuestro país en el mundo debe seguir el principio de paridad de género. Desde la bancada naranja aplaudimos la intención de esta valiosa propuesta, ya que, sin lugar a dudas, fomentará la paridad de género en el servicio exterior mexicano, dando representación y reconocimiento a las muchas mujeres que han dedicado su vida a la diplomacia mexicana. La paridad de género es un principio constitucional que permite la participación equilibrada, justa y legal que asegura que, al igual que los hombres, las mujeres en toda diversidad tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática de nuestro país. Al mismo tiempo, lamentamos que se hayan retirado elementos relevantes de la propuesta original. Creemos que este dictamen cuenta con áreas de oportunidad importantes. Es paradójico. Por un lado, anuncian la paridad de género, pero no la garantizan. En estos nombramientos encontramos otro vicio que se ha vuelto costumbre en este gobierno, desdeñar la trayectoria diplomática y promover nombramientos políticos. Este dictamen que discutimos no procura premiar a las y los miembros del servicio exterior de carrera. En la bancada naranja hemos denunciado de manera sistemática que exgobernadoras y exgobernadores han negociado la entrega de sus estados a Morena a cambio de embajadas y consulados. Están usando la digna representación del servicio exterior mexicano como una moneda de cambio, insultando su misión y al electorado. Ejemplos de esta práctica son Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, ahora cónsul en Barcelona, Omar Fallá, exgobernador de Hidalgo, quien fue propuesto para la embajada de Noruega, Kirín Ordaz, exgobernador de Sinaloa, que ahora ocupa la embajada de España, y Carlos Joaquín González, exgobernador de Quintana Roo, hoy embajador en Canadá. Compañeras y compañeros, hoy celebramos que quede asentado en la legislación uno de los principios más importantes que rige nuestro país, pero también denunciamos el uso político del servicio exterior mexicano. Es cuanto. Muchas gracias.